Escuchamos, traigo en un mundo para Julián, ¿no? Este, sin guerra, sin... Qué terrible que todo esto. Mire, compañeros, como verán, como les digo, los fundamentos, todo lo que digo, los fundamentos con documentos y audios, no es cuestión de denotar a una persona capaz de llevarse senador y presidenta de la nación, como la compañera Cristina, pero, evidentemente, han tomado otro rumbo, por eso no estoy describiendo a una persona dotada de cualidades, sino a la posición ideológica que adoptó, ¿eh? A ver si entendemos, che, de una vez por todas. A ver si entendemos, che, ¿sí? De una vez por todas. Porque todos los senadores de Cristina casualmente nos sacan la cara para interpelar al gobierno y pedir la destitución de ministros, ¿sí? Con las locuras y atrocidades que están haciendo. Están instalando un Estado sionista en la Argentina, ¿eh? Simplemente por los acuerdos de superestructura, para expresar un comentario para no expresar cómo se están cagando, ¿eh? Desde los pasillos, los despachos del Senado de la Nación. Y nos digo, los acuerdos de superestructura para expresar un comentario estéticamente dosis y no caer en groserías mayores, ¿sí? Pero fíjense de dónde viene el pensamiento de esta mujer. Escuchemos los ologios a Cavallo de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que tiene méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Beris incuestionables. Un paradigma o un representante como Cavallo, yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido, más lúcido que ha tenido, que ha delegado el can capital aquí en Argentina. Una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. El problema es que se le dejó a Cavallo al gobierno y a la administración y Menem se dejó a jugar en el coche y a hacer negocios. Este es el drama, pero esto no es culpa de Cavallo. Sí, Cavallo nacionalizó 37.000 millones de dólares de deuda externa de las empresas privadas. Estoy hablando de Sogma, de Techin, de Arcor, estoy hablando de estas empresitas, ¿eh? De Bridas, de los hermanos petroleros. Si estoy hablando de esto, de robar, de robar, entonces no podés elogiar a Cavallo que en la cueva de la Mediterránea armó todo este desastre, todo este robo. No lo podés hacer porque es algo que pasa, sos cómplice por omisión, ¿está?, o por defensa del delito. Este es el problema. Ciertamente Cristina no es la mascota de Mañeto. No nos comamos la parada de que a mí no me vas a usar como mascota. Es mentira. Si no es un ente mediático acreditado al servicio de lo que está demostrado con Soros y con Eduardo Stein, que tal vez sean su jefe directo, ¿sí? Y que no empezó esto con mi ley, ni empezaron ellos con mi ley. Y ahora salen a vender la opción de la izquierda histórica con Grabois, a ver qué pasa, a ver si podemos meter el debate de oral e ideal mientras se roban el país. Y a estos personajes no les molesta el dolor del pueblo, ¿eh? Simplemente porque no defendieron al pueblo con trabajo, creando trabajo, empresas de estatales municipales, provinciales, nacionales, darle economía de producción y trabajo a esta Argentina para que no sea hoy hecha mierda por este loco accionista, ¿sí? Con trabajo estable y no con planes y para juntar cantor por la calle como si fueran proyectos de desarrollo industrial de economías de abundancia. Déjense de joder. A ver cuando nos damos cuenta. Y en realidad son otra cara, la cara opuesta de los que nos gobiernan. Es la continuidad, la alternancia, ¿sí? Fíjense lo que dice esta mujer de lo que le pasó al papá, una diputada, cuando dice, mire, la receta es la misma, desde Menem para acá no cambió nada. Ya conocemos cuáles son las consecuencias de estos modelos. No hay nada nuevo bajo el sol, porque están gobernando lo que salió en terceros. Y es nada más y nada menos que el decálogo menemista, de Cavallo y de Dromi. El que hizo estragos con la industria nacional y con el empleo. El que empujó a morir en la pobreza a millones y millones de argentinos. Y acá permítanme un párrafo personal. Mi viejo, Vicente Propato, yo soy hija de la generación diezmada del 2001. Se murió deprimido, se enfermó, se fundió trabajando en los años 90, como tantísimos argentinos. Estas son las consecuencias de estos planes neoliberales. Las conocemos. Y todos los que están acá, no se pueden hacer los otarios, saben a qué están condenando a la Argentina y a los argentinos. Es por eso que de lo más profundo a mi corazón, quiero dejar bien claro que hoy se va a ver blanco sobre negro. ¿Quiénes son los que levanten la mano para avalar este modelo de saqueo? Y sean infames, traidores a la patria y a todos los argentinos. ¿Hasta dónde llegamos sin las denuncias de las cámaras legislativas, que interpelen los ministros, que interpelen al gobierno, y sin reacciones de la Confederación General de Trabajo, y solo los debates pedorro de la izquierda pituca y afrancesada? Que Luis Toto Caputo, por ejemplo, y esto, dígame si no es materia de interpelación, juicio político y cárcel, Luis Toto Caputo, ¿saben qué? Mientras estamos discutiendo las boludeces, está emitiendo miles de millones de dólares en nuevos bonos de edu externa, a 100 años como hizo durante el gobierno de Macri, nos cagó, y se los vende, ¿saben a quiénes? A las empresas offshore, propias de quién? De Luis Caputo, ¿sí? Y Luis Caputo, nuestro ministro de Economía, apodera a sus empleados operadores de las empresas offshore, de Luis Caputo, para que negocien plazos de cobranzas con el Banco Central de la República Argentina, y Luis Caputo paga esos bonos de deuda externa emitidos por sí mismo como ministro de Economía. O sea, yo emito papelitos, después los hago cobrar, y me los pagan, y así robo lo que se me ocurre. Está robándote, tipo este, está robando, con bonos a 100 años, ¿sí? Endeudando al país y llevándose la guita de vuelta. Pero de vuelta como lo hizo antes, ¿eh? No hay que cambiar un modelo. En estos 40 años de falsa democracia impostora, este criminal genocida de Martínez Diódico, hoy consolidó el sistema político actual, que viene desde, ya, no digamos, no, 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 digamos no, con Cristina de distinto, porque es el mismo sistema, ¿eh? que vivimos para que todos, todos cumplieran estrictamente con su receta. Lo demás es puro cuento gorila, progresista y libertario, solo que ha llegado el tiempo de ponerlo de manifiesto, y se ha infectado con fantasías liberales o libertarias individualistas, hasta los sectores sociales empobrecidos, para que elijan con su vota la dolarización, es decir, su autosuicidio o autoeliminación en aras de la libertad, carajo, los dólares, etcétera, como si fuera un sistema justo, ilícito, de desigualdades e injusticia social, que hoy Caputo les está robando el futuro a los actuales, a los hijos y a los nietos. Un país riquísimo y al mismo tiempo empobrecido, y que ahora se convierte en sionista, donde hasta ayer el hombre y la mujer que luchaban por la liberación nacional, daban hasta la vida por Evita y por Perón, y vean, si esto sigue así y atacan a la Argentina mal, vamos a tener que dar la vida por el Estado sionista, o paramos este quilombo y derrocamos este gobierno, o nos llevan a ese camino. Y hoy estos falsos dirigentes provenientes de dos raíces peronistas, como lo demostraron en el uso del poder, y con la ideología difusa, llena de contradicciones y en bancarrota, solo se aíslan con una hueca cínica de indiferencia, y nadie dice nada con lo propio que son sus vecinos, que es su país, su patria, los nuestros, nosotros. Yo le pido, le pido a Dios que no permita a estos insectos seguir exterminando al pueblo, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. En esa tarea están comprometidos la derecha y la izquierda liberal. Que sepan los traidores que sabemos y conocemos quiénes son, y por qué no salen a la calle a conducir la resistencia popular contra mi ley. Déjenme de discurso, de movimiento raro, de movimiento Evita, de movimiento... Déjense de joder. Déjense de cagar al pueblo, ¿sí? ¿Sí? Rompiendo la unidad del pueblo. Escuchemos lo que dice, por ejemplo, este ambientalista sobre los sicarios climáticos de mi ley. La ley ómnibus tiene nombre y apellido. Eduardo Elstein, ese donde el presidente estaba alojado hasta hace poco, es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de Argentina. Casi un millón de hectáreas tiene. Y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida, como tiene el proyecto de ley ómnibus, 120.000 hectáreas ya desmontó. Seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar? ¿Qué está protegido por la ley de bosques? 150.000 hectáreas más. Que si sale esta ley los va a destrozar a medida Eduardo Elstein. Otro beneficiado, Mauricio Macri, a través de SOGMA, ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla que es lo que se quiere cambiar. 10.000 hectáreas quiere desmontar y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri. Otro, Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación actual, ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas para desmontar. El Ministro de Economía actual. Glaciares, Ley de Glaciares, pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y la reforma tiene nombre y apellido de Barrick Gold que lo viene pidiendo hace años. Tal cual está escrito, lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold el cambio en la ley de glaciares. Los vendepatias de adentro que se venden por cuatro monedas están también comiendo de la carroña de nuestro pueblo empobrecido que ya está agonizando y muriendo de a poco. Haciendo de este golpe de Estado un hecho democrático de robo y saqueo de los bienes públicos y privados. Lo que quiero decirle compañeros y compañeras que les importa tres carajos lo que está pasando lo que está aconteciendo y cómo se está matando al pueblo. Escuchemos Evita cuando habla de la causa del pueblo. El pueblo trabajador se está cansando el pueblo humilde se está cansando basta de bravatas y de amenazas no vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces entonces ya será tarde para lamentaciones entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón que es la causa del pueblo. Nosotros nosotros predicamos la paz nosotros predicamos la concordia pero así como dije yo en un discurso en Europa es inútil hablar de paz cuando me preguntaron ¿qué opina usted de la paz señora? Es inútil hablar de paz es inútil vivir cerrar los ojos a la realidad no habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales no habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos y brazos para abajo la paz y no habrá paz y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas antipatriotas y canallas y cuando digo bienes privados y bienes públicos cuando digo bienes privados no seas tonto o tonta porque no podés seguir pagando impuestos para subsidiar las inversiones de las concesiones eléctricas del Estado estás pagando estamos bancando a las empresas que te distribuyen energía eléctrica que te transportan la energía eléctrica que te produce la misma y después pagás tarifa encima pagás dos veces ¿en qué cabeza cabe? por eso te están robando los bienes privados tus bienes privados ¿sí? no podemos pagar dos veces las concesiones de gas del Estado lo mismo se pagan impuestos cuando vos compras pagás IVA pagás ganancias pagás ingresos brutos y con eso se subsidia a estos animales a estas bestias que siguen robando y te aumentan las tarifas como si fueran empresas privadas los dueños de los medios los medios de las redes y esto no es así no invierten un mango porque lo invertís vos para sostener las redes eléctricas las redes de gas y después encima tienen que pagar la tarifa ¿la tarifa para qué? para que el tipo te imprima la boletita nada más todo lo que hacen y encima tienen privatizados los servicios de las trabajadores ni siquiera pertenecen a las empresas proveedoras de gas ni de energía eléctrica con las redes de agua pasa lo mismo con las provincias los municipios con las licitaciones privadas para la construcción de pavimentos de obras públicas déjense de joder el servicio público es público y no tiene por qué dar de ganancias a nadie ¿cómo puede ser que el presidente de la cámara de la construcción diga ahí bueno si termina la obra pública vamos a empezar a cerrar las empresas y entonces ¿de qué viven? ¿de qué empresa privada me están hablando? vean llevaron el costo del transporte público de pasajeros a triple del costo del boleto mínimo y ¿saben cuánto le paga el Estado a cada empresa de transporte? el 70% del costo que tiene incluyendo sueldo combustible rueda mecánica mantenimiento mecánico mantenimiento de las unidades carrocerías y la mar en balde el 70% de lo que le sale lo pone el Estado el costo que tienen las empresas para operar la línea de colectivos y encima te cobran un pasaje que sale tres veces más de lo que debe salir tres o cuatro veces más de lo que debe salir no podemos seguir en el Estado en Boludolandia no se puede seguir en un Estado de Boludos y hay gente que tuvo que dejar el trabajo por no poder viajar en la costa hay pasajes que salían los muchachos que estaban trabajando en la costa la temporada de verano tuvieron que dejar de laburar porque les salía 5 mil pesos y dije al Madariaga que yo viajé se va a laburar 5 días y 5 de vuelta cada tramo y resulta que la verdad es que todos pagamos subsidios el 70% del costo del transporte como dije recién y con el 30% solo de inversión quieren seguir cagando a los choferes y a los usuarios vean esto no puede seguir así con un régimen de explotación con una dictadura como la que tenemos que ya acude a la matanza para poder sostener el poder y de esto no habla la oposición ni Cristina ni nadie solo cortinas de humo del DNU de la ley ómnibus que son importantes de luego pero esclarecer al pueblo sobre todos los temas la carne los medicamentos debido a cuál es el aumento que produjo el dólar ninguno el dólar no produjo ningún aumento ¿cómo lo puedo explicar? hay que hacer un dibujito para explicarlo el dólar no produjo ningún aumento te robaron a cuatro hermanos hermano y hermana este es el problema pero tenemos que unir para poder derrocar a este sistema y gobierno escuchemos el audio de Perón cuando nos digan únanse ¿no? no existe para el peronismo casi una sola clase de hombres los que trabajan únanse sean hoy más hermanos que nunca sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos y por eso nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo unido jamás será vencido somos invencibles porque somos la patria misma la esencia la sustancia invariable del pueblo es la patria misma por eso Evita Perón con el amor del pueblo nos espera en el futuro con Perón con Juan Domingo Perón nuestro futuro peronista porque nos inyectaron esa vacuna de justicia social para luchar y cuidar lo nuestro nos han estafado y ya nos vienen a exterminar a matar es hora de hacer sonar el escarmiento derrocando a este gobierno ya y de una vez para siempre nunca jamás gracias compañeros les mando un gran abrazo viva la patria viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista les habló Marseijo gracias Dayana por la operación y la puesta al aire y la musicalización así que los espero el martes que viene es a las 15 horas en punto no como hoy de 15 a 17 en justicialismo peronista en esta casa hay familia militante que es rayo rebelde muchísimas gracias por todo un gran abrazo de todo corazón y hasta el próximo martes no se olviden que este viernes estamos con los números de Perón como cada viernes a las 13 de 13 a 14 y seguramente que por la tarde estaríamos estaríamos haciendo por TV Sindical Justicialismo Peronista TV muchísimas gracias un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo